El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia llevó a cabo el certamen Miss Belleza después de los 60, en el que participaron damas integrantes de los 12 clubes de alegría que hay en el municipio. De acuerdo con Yolanda Castro, directora del DIF municipal, esta actividad ayuda a las adultas mayores a mantenerse activas. En esta ocasión es un evento para las personas, específicamente para las señoras de la tercera edad que asisten a los clubes de la alegría, entonces se les convoca este evento que le llamamos Belleza después de los 60, entonces ellas participan pues como lo que es un certamen de belleza con todo su entusiasmo, con toda su pasión, su entrega, participan con ropa de noche, participan con un traje típico regional y bueno con mucho entusiasmo y vienen, asisten los miembros de su club de la alegría pues a echarles borras muy entusiasmados. Las 11 participantes que compiten por la corona en este evento recibieron diplomas por su participación, sin embargo, solo tres son los primeros lugares y para elegirlos, los jueces calificaron vestimenta, energía, elegancia y la porra de los asistentes, resultando ganadora la señora Margarita Aguilar Suárez del poblado La Romorosa. Parece ser que son alrededor de 11, 11 señoras que están participando y con mucho entusiasmo. Se les entrega en tres lugares, se les entrega su corona, se les entregan diplomas también de participación, sus coronas de belleza, pues se toman en cuenta precisamente el desenvolvimiento que tengan en el escenario, sus trajes que generalmente sus trajes regionales son elaborados por ellas mismas, entonces pues sobre todo su entusiasmo, ¿verdad? Por otra parte, la directora del DIF municipal extendió una invitación a toda la comunidad de la tercera edad para unirse a las actividades de su club de la alegría más cercano y así formar parte de este y más eventos. Tenemos dos clubes aquí en la ciudad, aquí en Tecate, que están ahí muy cerquita de DIF municipal, en el que se reúnen los jueves y los viernes, son dos clubes, uno los jueves, otro los viernes y en la zona rural tenemos 10 clubes que están participando también, invitados perfectamente a que asistan, a que vengan, a que se incluyan en este club de la alegría, verán que la van a pasar muy bien. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Javier Cruz.